Cuando hay amor Que re bonito es estar enamorado Que re bonito es estar correspondido Que re bonito es tener bien amarrado A un amorcito que te quiera con pasión Toda la noche miro y miro las estrellas Se me afiguran ver tus ojos en el cielo En ese instante yo quisiera estar contigo Y ser dichoso contemplando tu mirada Que re bonito es estar enamorado Que re bonito es estar correspondido Que re bonito es tener bien amarrado A un amorcito que te quiera con pasión Que re bonito es estar BP Que re bonito es estar contigo Que re bonito es dar